Hey, muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, equipos anti-handicap, vale, y esta vez turno para Colombia pero no es el típico equipo colombiano con Ibarbo y compañía, ya lo vais a ver es un equipo muy modestito, de plata, pero con muchas expectativas ya vais a ver por qué, bueno, aquí lo tenéis, el portero, Bonilla es lo que hay, vale, o sea, no me pidáis peras a Dolmo equipos, porteros colombianos, puedes poner algún otro, pero en fin para que sea todo de plata, vale, Perea, 81 de ritmo, 80 de físico 74 de defensa, Medina, 77 de ritmo, 78 de físico bueno, ya veis que son dos centrales sobre todo muy rápidos, vale tenemos a Armero, este jugador sí que es algo más caro, vale, pero podéis sustituirlo por algún otro 89 de ritmo, es que tiene números muy completos y Loboa, otro conocido también, no, 86 de ritmo, os va a gustar Loboa, vale, os lo aseguro, bueno, Palomino un 82 de estatura, 80 de físico, 77 de ritmo, para qué más, no, o sea, son jugadores ya vistos bastante rápidos, como Chara, por ejemplo, 75 de ritmo, 74 de físico y el otro medio centro, Baloi, 85 de ritmo y 81 de físico estos jugadores son súper bestias, no bueno, de MCO tenemos a un conocido por todos también, Quintero, vale, 4 estrellas en filigranas 4 con la pierna mala, 87 de ritmo, es bajito, vale, bajito y resultón tenemos a Cuero, 93 de ritmo y encima, 61 de físico, pese a su estatura, 1,72 y el otro delantero que tenemos, Valencia, 91 de ritmo y 76 de físico es estos jugadores que arrastran todo lo que se pone por delante bueno, ya vais a ver, porque es un equipazo, vale es un equipazo, bueno, tenéis también porteros, si queréis alguno de ellos, tenéis a Ospina Olave, por ejemplo, un defensa también muy rápido Zúñiga, otro sustituto a Armero, vale tampoco es barato, precisamente, pero bueno, en fin tenemos a Hernández también, a Castillo, otros jugadores muy rápidos, vale y a Castillo y Cuero, por ejemplo, los pongo por si queréis jugar con bandas, vale y si no os queréis deshacer de Ibarbo, pues ahí tenéis a Ibarbo tenéis a otro portero, Vargas, Cuadrado y Guarín, vale que esos son, digamos, un poco los jugadores de siempre que son muy buenos, vale, y nadie dice lo contrario en fin, vamos a jugar ese acopitadero como sueldo venga, ahí estamos y entramos en la copa ya sabéis, son cuatro partidos, llegar a la final y ganarla, vale con este equipo, son todos jugadores nos enfrentaremos a distintos equipos, vale pueden ser de oro o no, en este caso bueno, pues tenemos una especie de cosa con Di María delantero, con Falcao, etc bueno, es un equipo normalito para lo que nos hemos llegado a encontrar en otras ocasiones, vale bueno, primera ocasión viene el minuto 20 esta, bueno, primera ocasión no, primer gol, perdón porque ocasiones ahí y unas cuantas pero bueno, este va a ser, este va a ser el gol, vale ya veis, un poquito de suerte, ¿no? que es de lo que hablamos y de lo que se trata ese equipo anti-hándicap bueno, equipo anti-hándicap o que el hándicap nos va a favorecer, vale aunque no siempre es así, vale no hay una regla escrita contra el hándicap que diga, no, mira, como tienes un equipo peor el hándicap es a tu favor, no ni mucho menos si tienes un equipo malo, el equipo malo y punto se trata de utilizar este tipo de jugadores, vale que son muy rápidos, muy fuertes y bueno, y compensarlo un poquito, vale bueno, aquí ya estáis viendo, ¿no? iba a venir el segundo prácticamente aunque pueden fallarlo, eh los delanteros, lo que sí que os voy a decir es que he tenido muchísimas ocasiones vale, muchísimas y no han dado muy finos a portería quizás, quizás fuera yo, ¿vale? quizás fuera yo pero, bueno, ahí tenéis iba, supuestamente iba a llegar el segundo y el rival pues tira el cable así es que primer partido rapidito bueno, pues vamos entonces con el segundo el segundo equipo está un poquito mejor formado aunque me llama la atención que el portero que utiliza el Neuer no tiene química de una, ¿no? bueno, un delantero como Van Persie mucha media y pocas nueces y, bueno, y otro como el Kun Agüero que todos sabemos que es un crack una banda muy rápida y la otra muy lenta una con Walcott, otra con Silva, ¿no? en fin para que os hagáis una idea acaba de empezar el partido, ¿vale? para que veáis cómo va esto falta a favor bueno, una faltita que vamos a sacar no tenemos grandes lanzadores, ¿vale? así es que siempre intentaremos la jugada ensayada algún tipo de jugadita fijaros, se la voy a pasar al que está enfrente haciendo previos a magos y intentando colar el balón ahí, ¿vale? aunque la jugada no sale pero recuperamos el balón ya veis, con Quintero con Quintero podemos hacer alguna skill que otra y, bueno, pues de eso se trata, ¿no? nos vamos, nos vamos, nos vamos quiero hacer ahí un verbato y, bueno, pues provocamos el penalti penalti... vamos, en la primera jugada del partido como quien dice aunque ya estamos en el minuto 5, ¿no? ahí va Armero que seguramente sea uno de los mejores lanzadores del equipo aunque tampoco es que tenga una media exorbitada, ¿no? lanzando penaltis y, bueno, pues conseguimos el primer golito bueno, ya os digo, ¿eh? que no pongo todas las ocasiones ni pongo ni las que me hacen ni las que hago yo, ¿vale? pues sin más porque si no nos podríamos pegar un buen rato, ¿eh? este... estos equipos tenéis... o sea, ya os digo, ¿eh? ya digo que igual quizás sería que fallara yo también puedes tener un buen día un mal día etcétera, etcétera pero ocasiones un montón fijaros que doble cañete le acaba de hacer cuero al equipo rival madre mía madre mía bueno y aquí tenemos bueno esa ocasión, ¿vale? y sobre todo bueno, la ocasión no es lo que importa lo que importa es la contra que me monta y aquí bueno, aquí es un fallo de no haber cogido no haber seleccionado al jugador indicado porque mi defensa es muy rápida mucho y más todavía para que se vaya el rival, ¿no? o sea, porque ya digo o sea, mismamente Perea tiene 81 pero el otro central tiene 77 así es que bueno aquí recuperamos el balón después de eso y con un par de recortes provocamos nuevamente otro penalti así es que bueno, pues lo lanzaremos con Armero de nuevo, ¿no? que nos fue bien la primera vez pues vamos a ver esta segunda ahí está el lanzamiento de Armero ya sabéis con lo de pulsar Y y demás es un buen truquito tenéis por ahí el vídeo, ¿vale? en lo de tutoriales de FIFA 15 y bueno, y conseguimos conseguimos esa victoria ya veis Quintero uno de los mejores del partido sin duda es un crack en serio lo digo probarlo, ¿vale? si no lo habéis hecho probarlo y mira lo que os hablaba de las ocasiones, ¿vale? o sea es en plan una especie de chorreo aunque quizás no haya habido tantos goles como en otras ocasiones, ¿vale? el primer partido recordamos un abandono prematuro el segundo ganamos bien 3-1 y este equipo aunque sí que tiene 100 de química es bastante defensivo y si os fijáis nada más sacar el chico empieza intentando tocar intentando jugar eso eso va a suponer que la posesión esté bastante repartida diría yo muy pocas que haya muy pocas ocasiones de gol porque siempre que él controla el balón bueno, pues yo le defiendo y siempre que lo controle él me defiende porque está bien armado atrás pero el gol llegaría un poco tarde pero llegaría minutos 73 después de varias ocasiones intentándolo por fin conseguimos nuestro gol ya digo fue un partido bastante sosete por eso simplemente lo dejo ahí, ¿vale? y bueno por supuesto ya estamos en la final y como ya sabéis chavales like ¿vale? like al vídeo porque creo que esta serie joder está guay tener estos equipos que te cuestan dos duros en realidad y joder tener la posibilidad de ganar a equipos como por ejemplo este que estáis viendo aquí con Tevez Higuaín Vidal Pogba Pirlo etc bueno, yo creo que está bastante bien ¿no? bueno me lo habéis pedido ¿vale? me habéis dicho que siga comentando o que le ponga música etc etc así es que bueno lo que voy a hacer va a ser comentar un poquito las jugadas ¿vale? no estoy grabando en directo para que no quiero que nadie me diga joder pero no estás en directo y tal no, lo estoy haciendo en diferido creo que es mejor de todas formas porque tienes una visión un poco distinta ¿no? de lo que es el partido bueno, fijaros primera ocasión lo intento de Vaselina no puede ser con Quintero pero la ocasión ha estado ahí ¿no? la ocasión ha estado ahí yo creo que está además bastante bastante lograda la ocasión bueno, fijaros otra jugadita ahí está el pase que no sale pero si os dais cuenta la forma de recuperar el balón de este equipo mira, fijaros cuatro hombres hasta con cuatro hombres estaban rodeando a ese a ese centrocampista y luego bueno pues los jugadores se colocan se recolocan mejor dicho pues muy bien y sobre todo bueno, pues defensas como Armero que bueno aunque el pase luego no le va muy bien recuperan muy rápidamente el balón ¿no? no quiere decir que 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 los jugadores no cometan fallos o que sean perfectos no, para nada ya vais a ver alguna ocasión de otra pues que fallos garrafales fallos también por mi parte quiero decir ¿vale? que no siempre es fijaros ahí por ejemplo debería deberías de haber tirado Ren pues sí, es verdad debería de haber tirado pero buscaba una voleita un escorpión alguna cosa que fuera un poquito más espectacular y si es cierto que muchas veces pierdo por culpa de eso ¿no? y que no hay que echarle la culpa al juego de todo lo que nos pasa eso está clarísimo ¿vale? por ejemplo ese pase ya habéis visto lo intento hacer de tacón para que quede más bonito y tal en fin bueno no podemos hacerlo siempre todo bien ¿no? si no si no sí que seríamos imparables pero la verdad es que hay que tener en cuenta bueno fijaros fuera de juego hay una pena una lástima pero los jugadores la verdad es que fijaros mira os voy a hablar un poquito de lo que viene siendo los jugadores del portero no os voy a poder decir demasiado ¿vale? porque tampoco me han tirado mucho a puerta y tampoco os puedo decir pues va me lo paraba todo tal no os voy a hablar bien del portero pero tampoco os voy a hablar mal ¿vale? ya sabéis que bueno quien no ha tenido por ejemplo a Neuer que supuestamente es el mejor portero del juego con una media de 90 ¿vale? con saque largo tal no sé siempre con mucha colocación mucho de todo ¿vale? mucha estirada mucho de todo ¿vale? y sin embargo incluso algún tot o algún portero así ¿vale? que seas un if un sif un lo que sea ¿vale? un toti un lo que sea y sin embargo la cagan ¿no? la cagan igual como el que más ¿no? y acabáis hasta los huevos de él y bueno pues los porteros ya digo tampoco para mí tampoco tienen mucha importancia mira fijaros el pase filtrado que no llega es una pena es mi forma de jugar ¿vale? y siento que haya gente a la que le molesta de alguna forma pues que pues que haga ese tipo de cosas ¿no? pero tira o mete gol ¿no? ya pero es que de eso se trata ¿no? de que tú igual por ejemplo igual esa persona hubiera tirado y hubiera metido un gol y yo sin embargo pues intento meter el gol ¿no? es lo que a mí me gusta ¿no? es lo que a mí más me me distrae de este juego es lo que más me apasiona es meter el gol a veces son bonitos a veces podían haber sido mejores bueno fijaros esta jugada porque ¿veis lo bien rodeado que está el defensor? bueno aún y todo consigue sacar el centro pero fijaros ¿veis? el portero ni un problema o sea tampoco es que se haya hecho el paradón de subida pero ha estado atento y recoge el balón bien imprecisiones eso sí en el centro del campo quizás un poco quizás si por ejemplo notáis que pues eso pues que tenéis un poco de imprecisión en el campo el MC que utilizo por el lado derecho pues no sé pues podéis poner Aguarín por ejemplo ¿no? o incluso arriba si notáis que falláis demasiado pues podéis poner ahí Barbo tranquilamente yo creo opino que porque metáis a un jugador o dos jugadores de oro además que no son nada caros ni son totis ni son if ni son nada pues lógicamente tampoco creo que cambie demasiado el tema yo en la historia podría haber puesto algún portero mejor como por ejemplo tenía ahí en el banquillo a dos porteros ¿no? que son de oro ¿no? y podía haberlos puesto pero no sé me parecía más bonito que fueran todos de plata ¿no? ya que la mayoría del equipo es de plata pues que todos fueran de plata bueno en fin continúo un poquito con el análisis ¿vale? vamos a ir con los centrales los dos centrales uno es Perea ¿vale? Perea juega en el Atlético Madrid ya digo yo creo que tiene mejores números Perea ahora en el en el club en el cruz azul mexicano que en que cuando estaba en el Atlético Madrid es una burrada tiene tiene 81 de ritmo y si no me equivoco 80 y algo de físico por ahí no sé es una burrada y en defensa también está bastante bien seguramente sea uno de los de los defensas más completos del juego ¿eh? en fin y el otro central es de de plátano brillante pero aún y todo bueno no tiene quizás mucho físico bueno aquí tenéis el gol ¿vale? que os quería vamos a hacer un poquito hincapié aquí en el gol ¿vale? que de eso se trata también ¿no? de analizar un poquito el juego y los goles una jugada de córner yo la suelo sacar fuera del área ¿vale? le cargo como dos barritas y media tres y con el joystick hacia arriba para que el balón baje digamos un poco de una forma más empicada el joystick de dirección ¿vale? y bueno pues si veo que le va al pie chuto normalmente intento esperar a que el balón baje al suelo y después chuta ¿vale? a veces digo pues le voy a meter así que si me sale un mendietazo ¿no? pues perfecto en esta ocasión vi que el balón se me iba entonces lo que procuré hacer era fue hacer un pase y fijaros pues me salió bien ¿no? también una jugada ensayada no tiene por qué salirse como tú quieres que salga o sea quiere decir mira le voy a echar el balón al pie a ese y tiro no no hay veces que igual echas el balón al pie a ese y lo ves sobre la marcha de otra forma ¿vale? de la forma que sea de la forma que tú lo veas en ese momento es un poquito la visión de juego ¿no? fijaros los delanteros muy rápidos además se llevan muchos muchos balones que era lo que hemos comentado en varias ocasiones y fijaros bueno aquí va otra jugada otra vez otra jugada ensayada no puedo hacer más cosas con la diferencia de que ahora no tengo casi por así decirlo aquí en pasar el balón así es que improvisaremos sobre la marcha ¿vale? el pase ahí ¿vale? que pena porque la jugada era muy buena para haber sido tan improvisada pero bueno ni tan mal ¿no? y fijaros el tiro el rechace y el gol de tacón pero estaba fuera de juego sí no sube al marcador por fuera de juego de momento seguimos ganando 1-0 minuto 42 y seguimos hablando los laterales bueno los laterales seguramente sean los jugadores más caros del juego pero son muy necesarios porque son dos defensas más ¿vale? que además a su vez se suelen unir al ataque así es que son importantes sobre todo porque para para mi forma de jugar ¿vale? sobre todo pero yo creo que para la mayoría de vosotros también ¿vale? son los jugadores que hacen que sacar el balón del área o sea que hacen que empiece el juego ¿no? el balón normalmente se despeja hacia una banda ¿por qué? porque si despejamos el balón hacia el centro corremos el riesgo de que el rival nos lo intercepte y cree una jugada importante de gol así es que el balón se despeja siempre hacia la banda ¿qué es lo que ocurre en la banda? pues que si tenemos dos laterales pues que son que juegan con los muñones pues lógicamente vamos a tener más que problemas así es que son importantes por lo tanto os diría que ficharais a Armero o en su defecto a Zúñiga por la banda izquierda y por la derecha a Loboa ¿vale? son dos muy buenos centrales y muy rápidos ¿vale? bueno otra vez otra vez ya estáis viendo ¿vale? la jugada ensayada ¿vale? una jugada ensayada que bueno que otra vez no funciona pero en fin hay que seguir intentándolo ¿no? y muchas veces bueno pues conseguimos marcar el balón esta vez rasito ¿vale? y fijaros ¿veis? esto es lo que yo me refería por intentar por intentar jugar el balón ahí en vez de haberle zumbado bueno pues perdemos nuestra pues bueno ya estáis viendo la posesión estáis viendo las ocasiones yo creo que estamos siendo superiores al rival ¿vale? porque por la no sé por una extraña razón porque no no entendería que un equipo de plata gane a un equipo de oro ¿no? y en esta ocasión decís bueno pero es un equipo de oro cosas peores se han visto ¿no? pues sí ya visteis contra Estados Unidos que el tío me venía con cinco leyendas con Cristiano con Neymar con la Virgen Bendita ¿no? en fin bueno este es el partido que me ha tocado esto es al azar ¿vale? ¿en qué nivel juega? remember o sea yo cuando juego intento jugar en clase mundial pero me aburre o sea no juego vamos a decir que no juego ¿vale? pero esto no es offline esto es online aquí el nivel es el que tenga el rival ¿no? normalmente si el rival está en la final coño pues tendrá un nivel por lo menos aceptable ¿no? pese a que sí que es cierto igual pues que en este torneo con los colombianos no me he encontrado burradas de equipos así con muchos totis ni los futis ¿no? que me ha llamado la atención bastante ¿no? no encontrarme ningún equipo con ningún futis pero pero bueno es lo que es lo que tiene ¿no? es el azar el contrincante que te toque ¿no? y y te os diría que quizás es hasta más complicado o igual te motivas menos o igual no sé ves a un ves a un yo a mí me suele pasar esto ¿eh? voy con mi equipo en plan con Cristiano y con Ibrahimovic y pa' aquí y pa' allá y me toca un equipo de platas y digo uy peligro o sea me lo tomo como más en serio porque digo ¿a dónde va este con ese equipo? ¿no? bueno pues precisamente es lo que estoy enseñándoos yo ahora ¿vale? a ir con un equipo así con un equipo de platas contra un equipo el que te toque ya comento ¿vale? que si en este es verdad que no me ha tocado jugar contra no sé cuántas leyendas en otros partidos en otras ocasiones sí ¿vale? bueno en fin os he hablado de los laterales ¿vale? son un poquito caros andarán en torno entre las 10 o 15 mil moneditas cada lateral ¿vale? tanto Armero Zúñiga y como Loboa ¿vale? por ahí más más o menos ¿eh? yo no sé si igual dicen no si vale 7 mil bueno los precios suben y bajan varían son variables ¿vale? y eso hace que no sepa dar pero bueno aproximadamente ¿vale? luego tenemos el MCD es una burrada y los dos MCs también es que madre mía o sea tienen mucha velocidad y si es cierto que el MC que utilizo por la banda derecha quizás no llega a las expectativas del resto de los compañeros ya digo podéis utilizar Aguarín si os viene mejor ¿vale? que es un es un buen es un buen MC lo vais a utilizar muy bien y además os hará long shot y podréis tirar las faltas con un poquito más de precisión ¿vale? tanto las faltas como los penaltis pero en fin yo ya dije ¿vale? yo lo quería hacer de plata ponerme en los comentarios si queréis pues mira quiero poner sería mejor que utilizaras a este o a este otro bueno el equipo lo he hecho yo ¿vale? no me lleva tampoco mucho tiempo porque como son todos colombianos no tengo que romperme la cabeza con la química ¿vale? lo que sí que os diría es que me podéis poner en los comentarios lo que vosotros hubierais hecho o lo que os gustaría ¿vale? pero no le podéis decir a una persona lo que tiene que hacer me podéis aconsejar pero pero nunca decirme va pues ese es un mierda pon a este otro bueno no serán tan mierdas cuando yo los estoy utilizando y a mi me va fantásticamente bien igual lo que deberíais de hacer es probar lo que yo os digo antes de de decirlo o sea antes de de decirme alguna barbaridad ¿vale? que hay algunos comentarios que que se salen igual hasta fuera de tono porque porque quizás eres fanboy de tal jugador o te gusta más este que este otro ¿no? cada uno hace lo que quiere pero por supuesto que agradezco agradezco mucho que me digáis en los comentarios pues yo hubiera puesto a este o yo hubiera puesto a otro porque coño igual me dais una idea pues a este jugador no se me había ocurrido no lo había visto yo o incluso ¿por qué no? igual hay un bronce por ahí que dices coño a este no lo conocía o sea no lo he visto ¿no? me pongo a buscar jugadores colombianos y a este tío no lo había visto o no se me había ocurrido ponerlo ¿no? luego está otra ¿vale? pues yo hubiera puesto a Ibarbo de MC o hubiera puesto a no se quien de... bueno a ver cada uno pone a los jugadores donde le place ¿vale? a mi yo no pondría a un delantero de MC o sea no es mi estilo por así decirlo ¿vale? poner a un delantero como MC hay otra gente que si que lo hace ahí tenéis el canal de Tobal por ejemplo que te coge un delantero y te lo pone de MCD por el ritmo o por el físico que tiene ¿no? a mi personalmente no me gusta demasiado hacer eso creo que cada jugador en su posición una cosa es ponerlo por ejemplo a un MC ponerlo de MCD ¿vale? o yo que se o a un MCO ponerlo como delantero ¿vale? y otra cosa es coger a un delantero y ponerlo de MCD porque creo que desvirtúa todo el juego ¿vale? aunque esto también está bastante desvirtuado ¿no? como un equipo de plata de mierda va a ganar a un equipo de oro que ha costado sus monedas ¿no? pero es que ya estáis viendo es que es un... es que recuperen el balón de una manera tan rápida los delanteros fíjalo se desmarcan tan bien que es que da gusto así ¿no? bueno el pase de tacón y no me sale ¿vale? que si debería haber tirado sí pero es que era tan evidente lo de tirar ¿no? no mola mucho más decir hostia pues se la pasa de atrás y el de atrás que se encargue no sé hubiera quedado bonito pero claro fallo 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 mucho y por supuesto lo vuelvo a repetir no hay que echarle las culpas o sea porque yo haya perdido si pierdo este partido ¿vale? no es por culpa de la máquina por lo menos hasta el momento ¿vale? va todo bien ¿vale? por lo menos a mi favor pero si lo pierdo seguramente me lamentaré después de las ocasiones que he tenido y que no he sabido aprovechar así es que bueno seguimos hablando un poquito ¿vale? hemos hablado del medio del campo ya os digo son brutales recuperan de una de una manera es que pasmosa así que es que no me lo explico como pueden estar tan encima los jugadores fijaros el tío está absolutamente solo porque está solo pero ya se empieza a encontrar con gente y le interceptan el balón la intercepción que tienen mis jugadores tanto o sea todo el equipo defensivo ¿vale? o sea tanto los mediocentros que son defensivos y muy rápidos como la defensa que también es muy rápida ¿vale? y se encaran muchas veces me coge la espalda o me encara el portero y aún y todo bueno pues salgo bien parado ¿no? ya habéis visto hasta ahora por ejemplo hasta en dos ocasiones así que es algo bien parado pero las ocasiones o el peso del partido lo llevo yo sin duda con este equipo ¿no? así es que bueno hablamos de Quintero el MCO que es muy rápido es bajito es cierto no tiene mucho demasiado físico porque es bajito pero aún y todo tiene buen físico o sea quiero decir 61 si no recuerdo mal ¿no? para ser tan bajito y lo que decía antes ¿no? bajito y resultón ¿no? porque tiene mucho mucha tiene mucha maniobra ¿vale? Quintero y además tiene 4 con la pierna mala y 4 de skills aunque el tiro de los jugadores no sea apabullante y digáis ¡ah! mira que burrada tiene 90 de tiro no, no tiene 90 de tiro ninguno absolutamente ninguno ¿vale? yo no sé si hay alguno con 70 de tiro en todo el equipo porque claro es un equipo estamos hablando de un equipo de plata y tener 70 para un plata pues hombre es una buena es un buen disparo ¿no? aquí no tiene tiro nadie pero ya veis desde donde son los goles coño si me meto dentro del área pequeña no me hace falta tener 70 de tiro ¿vale? con 30 y poco es más que suficiente la mayoría de las veces y bueno y ya visteis ¿no? llegó el segundo en forma de de pase y de toque a veces salen a veces no salen y estamos ya en el minuto 90 con ese 0 a 2 a favor así es que todo hace pensar pese a esta cagada que el partido me lo voy a llevar ¿no? así es que bueno el portero ni todo ya veis ¿no? o sea para lo que tiene que parar no, no no me ha desmerecido y luego bueno por fin antes de que acabe el partido hablar un poquito sobre los delanteros ¿vale? Cuero y Valencia los dos muy rápidos pero es que eh uno de ellos tiene cuatro estrellas en filigranas ¿vale? y y bueno pues lo hace un poquito más apetecible por así decirlo y el otro lo que tiene es bastante físico 71 si no recuerdo mal y lo que hace es que se lleve balones que igual no se no se lleva el otro ¿no? o sea son delanteros que se emparejan o se compenetran muy bien así es que bueno 0-2 yo creo que habéis visto el partido yo creo que habréis visto lo mismo que yo ¿no? el dominio ha sido bastante bastante bueno por mi parte ha tenido ocasiones para marcarme gol realmente es cierto pero yo he tenido para meterle más goles aún ¿vale? o sea que si hubiera acabado el partido 2-4 a nadie lo hubiera extrañado ¿no? bueno pues ganamos otra copita ¿no? y aquí subo este vídeo para para enseñaros como bueno pues el tema del handicap existe no existe bueno cada uno me puede poner en los comentarios como ve él esto ¿no? como por lo menos cuando menos es extraño ¿no? como un equipo de plata no uno ¿vale? porque ya os he enseñado el equipo de Iboricoas ¿vale? como jugadores de Costa de Marfil ganando un torneo de oro a equipos increíblemente buenos hemos visto también la selección de Estados Unidos un equipo con 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 jugadores de la liga mexicana y bueno ahora os presento este colombiano el de coreanos que lo hice en directo por cierto tenéis que ver ese ese vídeo porque es de coreanos en directo ¿no? bueno chavales espero que apoyéis la serie like al vídeo y nos vemos en el siguiente un saludito chao chao chao